Hola, hola ciclistas de corazón, ¿cómo están? Acá volviendo al cerro después de muchos meses, o semanas, pero... Un mes, casi dos meses. Lo que pasa es que este principio de año ha sido súper duro para mí, súper... Súper jodido, estaba súper jodido. Ahora que les voy a mentir. Pero... Parece que ya las cosas se van mejorando. Ya ahora me hice el ánimo de poder salir en bici. Así que... Vamos a darnos una vueltecita por el cerro. Súper cerrito. Cerro San Cristóbal. De mi corazón. Y de mi alma. No te mueras nunca, cerro. Eso. Con pedra. Ojalá. Y eso fue. No les ha pasado que... Un año comienza mal. Y estás tan cagados que... Luego lo único que puede pesar... Es que las cosas vayan mejorando. Así que... Creo que... Creo que las cosas van a ir mejorando. De aquí en más. Ahí la familia paseando. Así que... Han comenzado el año súper jodido como yo. Tengan fe de que las cosas van a... Van a mejorar. Y bueno. Y... Obviamente también hay que ponerle... Mucho empeño. Cuando uno está... Está desanimado por los problemas. Cosas de la vida también. No nada. No tiene que ser nada... Ultratrágico. Que uno igual se puede decaer. Obviamente. Para esa gente que está... Que está... Para esa gente que está pasando por el peor... Momento de su vida. Mucha fuerza. Pero... En el fondo es la misma teoría. Cuando uno llega al fondo... Por más fondo... Que sea... Solo queda... Tirar para arriba nada más. Así que... Si sienten que han comenzado... El año mal. O han terminado el año mal. Y sigue mal el año. Pongan un poquito de esfuerzo. Y las cosas tienen que mejorar. Si o si. Si o si. Bueno. No les doy más la lata. Y... Vamos a... A revisar algunos senderos que... De los cuales hay videos. Para ver cómo están. Porque el otro... El año pasado, en diciembre, fui... A uno de los senderos. Y estaba totalmente cambiado. Están haciendo arreglos. Así que... Vamos a ver... Cómo están ahora. Ya. Nos vemos por ahí. No. 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 Estamos en la revisión del video del sendero del picnic Antes de llegar a la Virgen, no sé, ¿un kilómetro amplio? No, menos, como 500 metros antes, o 600 Hay que entrar hacia la izquierda Acá Y aquí seguimos Ahí hay un poquito de arena No me puse los lentes Pero vamos a ir despacio Se ha abierto un poquito una zanja acá A ver si recuerdo como... Oh, 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 oh Acá la zanra está un poquito más profunda Oh, oh, oh Ay, arrugé 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 a tirarme ¿Dónde era? Por la izquierda Por la derecha Oh, maldición Ya, vamos a aprovechar de ponerme las lentes, porque si no soy un topo. Esa es la mica más oscura creo que está en barrio. Vamos a ir por el lado más sencillo. No quiero decir que sea chicken line, no es el chicken line. Solo para los que no se quieren arriesgar tanto, se pueden ir por acá. Y creo que me equivoqué. Ahí bajamos, giramos a la izquierda. Vuelta. 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 Ahora vamos, acá. Vuelta, vuelta. Vuelta. No de nuevo. Ya, esta parte si quieren la adelantan. ahora voy pero nada por acá vamos a hacer esto de nuevo para hacer las cosas ahora si casi me voy ya entonces aquí se supone que es a la izquierda pero no me voy a tirar por acá porque quiero verlo abajo primero y capaz que si está bien me tiro otro día entonces bajamos por acá va tirando el cielo un poco aquí tendero angosto donde está la cosa están abiertos un camino más ancho por ahí así que está perdido el sendero está perdido la continuidad del sendero acá seguimos bajando un cepito para el picnic ¿hacia dónde quieren llegar? Pedro Valdivia es que por allá se van para el otro lado para Pionono porque para Pedro Valdivia tendría que ser por acá mismo ¿y conecta ahí el camino para allá? recién lo estoy voy a ver de nuevo si debe conectar pero recién ahora lo voy a ver ¿están haciendo tanto trabajo de repente? sí pues cambian todo pero algún camino espero que haya así que me va a tirar igual por ahí voy a ver qué onda ¿se dan toda la vuelta y pueden llegar hasta hasta el hundimiento? hasta esa salida que va al hundimiento hasta ahí pueden llegar si siguen solo el camino de tierra por en medio sin bajar ni subir solo camino plano vale ya ahí me estaban preguntando unos amigos que había para acá y no sé qué hay no sé cómo está el camino así que vamos a documentarlo ahora y si está malo se va a enterar por este video no va a tener que darse la lata de venir a recorrer si que no quiero así que vamos allá como les decía ahora es un camino ancho no hay sendero hasta el momento se puede recorrer igual me puse el camino me puse el camino al cuadrimero mira que en el fondo no hay gran diferencia obviamente que no no tienes esa sensación de ir por un sendero más angosto pero el camino lo recorres igual está un poco más rellenado todas las partes que esa parte que se bajaba digamos quedó como menos pendiente aquí esta parte de piedra que era bien entretenida esta sí se perdió y acá esta parte se quedó con ganas de subirla y no pudo ya no podrá esta era una parte muy técnica oh me patinó la rueda esta era una parte súper técnica para subir y ahora ya no está bastante suelta la arena la arena casi hay que bajar la patita se me metió arena en la pata y eso me molesta mucho para siempre me iré sin marcha atrás porque sería jajaja 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 la técnica, la técnica del Valentín San Juan, con la cámara en la boca aquí igual, no tiene una máquina, parece, pero todavía hay sendero todavía hay sendero, pero no está igual, está cambiado, está súper suelto, hay como dos caminos, dos senderos, hay uno ahí y el otro acá que era el que más ocupaba y ese de ahí también siempre estuvo pero había como más árboles, estaba un poco más tapado y acá, acá parece que el sendero está igual aquí se mantiene el sendero, tal cual como antes me quedó bastante suelto sí, está bastante suelto, parece que le hubieran hecho algo, no era tan suelto, no era tan suelto, siempre se podía pegar él, pero ahí era como ripio y acá sí, acá sí, acá sí, ya está más apretado, se puede subir y acá no le pienso hacer ni el intento porque crees que está súper suelto ya me ha patinado ya me ha patinado en la red, hartas veces me sigue seguimos avanzando igual se nota que han metido malo por acá y que algo van a hacer y que algo van a hacer ya no empezó a sonar raro la bici ya no empezó a sonar raro la bici hay tanto tiempo que no la uso y acá está pidiendo cuentas ya subimos esta parte es muy técnica me resbaló un poco ahí la rueda y casi me cogí para mejor vida seguimos por acá hola 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 pasen nomás están cambiados los caminos si ya están arreglando harto por acá por acá es más sencillo ahí está más empinado y está más suelto con cuidado porque igual está suelto, está súper suelto el camino gracias ¿de qué? tierra suelta físico pobre es una mala combinación ahhh no no pero está suelto, está súper suelto ya hay partes que están súper sueltas vamos nos vemos dale, chao andate cabrito ahhh 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 esto está con harto barro así que vamos a hacerlo nomás vamos a hacerlo por ustedes ahhh 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 no no se puede jajaja no se puede no se puede, bueno está lleno de barro siendo hoy día sábado un sábado de febrero esta parte está llena de barro ahhh esta parte está llena de barro ahhh Vieron tramos súper cortos, pero quedé con la bici que parece que hubiera venido en invierno. Mira. ¿Y los zapatos? Mira. Bueno. Espero que todo sea por el retorno a la bici. El clásico truco del palito. No estaba tan limpia la bici tampoco, así que... Está lo mismo. No, no te vayas, no te vayas. Te vienes conmigo. Ya. Ya. Vamos. Limpiando un poco las calas para que enganchen. Mira. Ahí engancharon un poco. Vamos. Y aquí está ensanchado el camino nuevamente. Ahí veis el endurito. ¿Este es el endurito? No. Hay que ver. Otro camino acá. Este es otro camino. Un camino nuevo. Vamos. Vamos a hacer el endurito. Vamos. Sí. Ese de ahí también lo ensancharon. Ah, el barro. No. A esta parte está igual, pero... Aquí ya está... Dale, dale. Ah no, acá está, pensé que había el encanchado acá, pero no, está el camino, está el sendero Sí, el Endurita está, está ok Seguimos por acá La puerta Llegamos a la reja Llegamos a la reja, camino de cemento Así que Eso sería El sendero está pedaleable La mitad del sendero casi está trabajado La metieron máquina, pala, no sé qué le habrán metido Hay cosas que encancharon el sendero, es un camino de vehículo Prácticamente la mitad del sendero Pero de la mitad para acá se puede pedalear Está el sendero normal, un poco suelto por la época del año, pero bien Y lo del barro es más que nada circunstancial A veces riegan y se va el agua y queda barro, pero no es que esté todo el tiempo así Así que si quieren venir a darse una vuelta, yo encuentro que está ok Así que, bueno, y si les gustó el video ponganle un like Suscríbanse, pongan un comentario de... Si quieren, tienen cualquier pregunta O si quieren salir al cerro, venir a darse una vuelta Me quieren invitar, o quieren que los invite Y nos vemos en otro sendero Chao, chao 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 Gracias por ver el video.